El último competidor, el último atleta que va a pasar por esta vía de escalada. Yo la verdad es que cuando he visto la vía digo, guau, esto es estilo Copa del Mundo, igual. No las tenía todas conmigo porque a mí no me va muy bien este tipo de vías. Pero bueno, cuando he visto que iba subiendo, pues me he ido animando, he ido cogiendo confianza. Y bueno, no sabía si la haría, pero bueno, la verdad es que me ha gustado mucho. ...22 primeros puestos en pruebas de las Copas del Mundo. Una leyenda de la escalada, lo es y lo seguirá siendo durante muchos años, sin duda. Un fuerte aplauso para Ramón Julián. Un placer poder estar aquí contigo otra vez. Ramón, disfruta de esta última competición. Para mí yo creo que es la última seguro. Quiero escalar, quiero estar más tranquilo. No quiero tener la presión que tiene la competición. Realmente voy a dejar amigos de verles en las competiciones, pero me los voy a encantar en la roca y voy a seguir disfrutando de ellos lo mismo. Venga ese público que es el último pegue de Ramón y competición. Era una vía abajo bastante física. El factor clave ha sido el Kimi, que es un escalador más o menos de mi talla. Y yo creo que ha sido la clave. El ha mirado que tengamos a las mismas ventajas altos como pequeños y realmente un 10. En el medio, así, un poco de espectáculo con un cruce de un video, que tenías que girarte y ya me he visto la cuerda y a la que he hecho el paso ya de repente ya he visto la cuerda que la tenía mal. Y he pasado los pies bien para encarar bien los movimientos siguientes. Te queremos ver pasando la cuerda o por ahí arriba, por el top. La emoción de verme competir así, como tranquilo. Hacía tiempo que no escalaba así. Me he dejado la presión todo a un lado porque sabía que era la última. No tenía nada que perder y quería hacerlo bien. Y quizás ha sido esto la clave para poder llegar al top. Venga, que el oído se está moviendo. Es la última compa de Ramón. Momento histórico. Ramón, estamos todos consigo. Venga, hazlo como tú siempre, te he mostrado como el mejor. Vamos, Ramón. Venga, público. No sonido. Venga, voz a ver. Vamos, Ramón. 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 Y a ver. Vamos, a ver. Vamos, a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Ramón. Y arriba unos Ramos que... De pasar las regletas a Ramos te iba poniendo mucho los antebrazos. Y ya te digo, arriba he sacado lo máximo de ellos. Increíble Ramón, cómo ha resuelto esta sembranza de movimientos. Queremos verlos bajando la cuerda por esa cadena, por ese top. Venga, arriba con Ramón, público. Y hay oídos en su último pene. Vamos Ramón, vamos Ramón. Venga, público Ramón. Último movimiento de Ramón en competición. Vamos, público. Ramón Julián. No podía ser de otra manera. Termina su carrera en competición. Encadenando la vía de la final. Ramón Julián, momento histórico aquí en Madrid. Enhorabuena Ramón, el más grande de la historia de la competición, Ramón. La verdad es que ha sido muy emocionante. No me esperaba tampoco llegar arriba del todo. Pero bueno, sabía que tenía todo el público animándome y lo he dado todo. O sea, me ha sido difícil, ha sido una vía incómoda. Y la verdad es que cuando me he visto ahí arriba, digo, no me puedo caer. Tengo que llegar arriba como sea, porque así quiero finalizar mi carrera de competición a lo grande. Para mí eso es lo más que podía aspirar y la verdad es que muy satisfecho. Y en realidad las vías han sido un 10 aquí en Madrid.